El Centro Estatal de Maquinaria para el Desarrollo y el Ayuntamiento de San Agustín Mezquititlán atenderán de manera conjunta los caminos rurales que fueron afectados en las semanas recientes por la tormenta tropical Cris. Gilberto López Islas, titular del Centro de Maquinaria, informó que destinarán una moto conformadora 12H para la rehabilitación de caminos rurales que fueron dañados o que permanecen en mal estado debido a los derrumbes registrados en el municipio. Esta máquina, informó el titular del Organismo Público Descentralizado de la Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible, realizará trabajos de nivelación y reacondicionamiento de las vías rurales durante dos meses. Esta acción beneficiará a un aproximado de 6.000 personas que habitan las localidades de Cañaditas, Milpillas, Durazno, Terrero, Canoas, San Nicolás, San Miguel, El Carrizo, Apartadero, Los Álamos, San Juan Cuautenco, Santa María Tuzanapa, Cieneguillas y Arroyo Hondo, lo que facilitará la conectividad, así como el acceso a servicios básicos, regularizará el comercio local y contribuirá al bienestar general. Al respecto, Manuel Telles Romero, alcalde de San Agustín, Mezquititlán, reconoció y agradeció el trabajo conjunto con el Centro Estatal de Maquinaria para el Desarrollo, pues dijo, acciones como estas promueven el desarrollo rural y mejora la calidad de vida de los habitantes de esta zona. Finalmente, López Islas agradeció la sensibilidad del gobernador Julio Menchaca Salazar para dotarlos de estas herramientas, ya que de ese modo estarán en posibilidades de sumarse al trabajo e impulso del desarrollo del Estado de Hidalgo. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día.